El segundo bloque del programa estamos comenzando gracias a la gente de la Fundación Marti Arena que nos ha nominado en la conducción masculina como sector VIP, en la conducción del sector VIP y también de buen humor el programa que hicimos durante el verano. Así que muchas gracias por tenernos en cuenta un año más. Vamos a continuar nosotros y en esta oportunidad con Georgina Barbarosa que estuvo presentando su uni personal en Salta, Agustina Fuentes, nuestra notera, estuvo allí. Y vos no te olvides de participar, entradas para el cine para ver cualquier película que tenemos en cartelera y también las entradas para los espectáculos más importantes de Salta. Podés participar y también podés entrar a nuestra página web www.sectorvipsalta.com para entrar, enterarte de todo y mirar el programa también que lo subimos todas las semanas. Vamos con Georgina Barbarosa y ya seguimos. ¡Suscríbete al canal! Estamos con la señora Georgina Barro Barrosa. ¿Cómo estás? Bienvenida a Salta. Bueno, ya has venido muchas veces con diversas obras y esta vez has traído la decisión. Nosotras, a nuestros 30 años, ¿todavía estamos a tiempo de casarnos como la ley manda? Sí, claro. La iglesia manda. Pero sí, sí, totalmente que están a tiempo. Yo no sé si van a seguir los consejos de Adela, ¿viste? Porque algunos son buenos, otros, bueno, Adela hace lo que puede. Pero sí, totalmente. Yo la estoy pisando a los 31. Pero está bien. ¿Tenés apuro? No. No, no, no. Yo todavía lo veo lejano, te cuento. No sé si eso te iba a preguntar. Hoy en día casarse, ¿es lo mismo que hace 20 años, 30 años capaz? No, todo cambió muchísimo. No, de verdad cambió todo muchísimo porque ahora todos los chicos se van a vivir juntos, ¿viste? Que te vas a vivir, qué sé yo. No es tan necesario, digamos. Pero vas. Sí, pero lo que pasa es que para nosotros las mujeres, ahora hablando en serio, más allá de la creencia religiosa, creo que el tema de la ceremonia... La susanita. La judía, la católica, lo que fuera, el vestido, entrar al altar o a donde fuera, entrar a la iglesia, entrar a la pista al templo. Creo que hay toda una cosa de una mística muy especial, más allá de la parte del vestido. La susanita, yo creo que todas las mujeres en el fondo son susanitas. Pero después estamos independientes, trabajamos, tenemos todo, nos arreglamos, pero todas nos queremos casar y tener hijitos. La mayoría, yo sé que algunos van a decir, ah, ¿qué está diciendo? Pero es así. ¿Y qué tiene Georgina Barbarosa de Adela? Absolutamente... La pregunta básica, ¿nada? Nada, 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 nada. Sí, quizás la pasión, pero no, 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 nada que ver, nada que ver, nada que ver. Sí me hubiese encantado casarme de blanco y por la iglesia. Tuve mis vestidos, pero fue un casamiento trucho porque yo me junté con un separado que en ese momento fue como un escándalo, fue como escandaloso y con una hija. Así que, por más que te dicen, bueno, pero el casamiento se puede anular. No, pero bueno, no es lo mismo. ¿Usted no quiere...? Bueno, contame, Georgina, ¿y proyectos? Uy, chicos. Muchísimos. Muchos, sí, lo que pasa es que ahora estoy disfrutando de la decisión. Déjenme una vez en la vida hacer una sola cosa al menos. Claro, perfecto. El año pasado corrí muchísimo haciendo Viudas e Hijos de Rock and Roll y Tu Cara Me Suena. Entonces, cuando terminó Tu Cara Me Suena, hacía Viudas e Hijas de Rock and Roll y ensayaba la decisión. Y fue muchísimo, porque esto es muy difícil, parece fácil, pero es muy difícil. Entonces, ensayé tres meses y cuando terminó Viudas prácticamente estrené la decisión. Así que déjenme en esta segunda etapa del semestre estar haciendo esto tranquila, porque además lo estoy disfrutando muchísimo, porque estoy haciendo esta gira, que no solamente venimos a capitales, a ciudades enormes, sino que también, como estamos, yo no sé si se lo vieron, pero en una combi, que es el Georgie Móvil, estoy fascinada. Georgie Móvil. Hay lugares donde no hay sala, hay cines que están reciclados, que la gente, son asociaciones, que se juntan para ver cómo pueden reciclar ese teatro, que no tienen subsidio del Estado. Hay lugares que hay unas casas de la cultura impresionantes, acá en este teatro, que ya tuve el gusto de trabajar en el Teatro del Huerto. Hay distintos lugares que, y la gente, cuando ve aparecer la combi, toda ploteada, con la cara de loca de la... y me voy a bajar, es bárbara, porque yo me siento madona, chicos. Gracias, me voy a bajar con su mano. Gracias, chicos, nos quiero. Muchísimas gracias. Gracias, 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 nos quiero. Bueno, y la gente de Salta, como siempre, tu segunda casa, te recibió muy bien. Muy bien, muy bien. Yo feliz de estar acá. Tengo amigos muy queridos, así que me siento realmente como en casa. Así que muchísimas gracias. Salta, los amo. Shows, agendas, videos, ranking, cartelera de cine, cimentos, encuestas, concursos. Lo que buscás está en www.sectorbipsalta.com El sitio web número uno de Espectáculos en Salta. Agreganos en tu lista de favoritos. Participá por entradas para los recitales y eventos. Más importantes de la provincia. Sector VIP, Salta.com Salta.com Muchas gracias por acompañarnos a todos los que están del otro lado. Esperamos que te haya gustado el programa del día de hoy. Tuvimos muchísimo material. La semana que viene también tenemos un programa espectacular. Así que a no perdérselo. Y nosotros, como decimos siempre, acordate que en Sector VIP nos estamos viendo. Gracias a la gente del interior, a todos los que nos siguen en todo Salta por los mensajes. Y el lunes en el Face va a estar publicado el ganador o los ganadores de todos los premios que tenemos. Chau, hasta la semana que viene. Chau, hasta la semana que viene.